Este vínculo en el marco del posacuerdo hace pertinente que reflexionemos por el lugar de la dimensión ambiental en la construcción de paz y la importancia de la formación de maestros y ciudadanos capaces de participar en la construcción de una cultura que le permita a cada individuo ser, sentir, pensar y actuar en armonía consigo mismos, con los otros, con la naturaleza y a favor de la vida. La paz ambiental también suscita pensarnos como parte de territorios rurales y urbanos en los que el ordenamiento territorial se realice desde una perspectiva participativa entre las comunidades y las entidades estatales, pero que nos responda únicamente a la satisfacción de las necesidades e intereses humanos, sino que también reconozca las dinámicas y necesidades de los ecosistemas. Bueno, en estas imágenes que ustedes ven en pantalla, pues vemos conflictos que han sido emergentes en el marco del posacuerdo, o que sencillamente son propios de las dinámicas actuales en algunos territorios. Entonces, en la parte izquierda, no sé si han visto por redes sociales últimamente, las fotos de los niños de Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo, que por causa del mal manejo del botadero de basura Doña Juana, pues están enfrentándose a unos riesgos a nivel de salud bastante importantes. En la parte de abajo está el presidente de Ecopetrol, que en un foro convocado por la Contraloría el 14 de abril de 2016 dijo lo siguiente, palabras textuales, con La Paz esperaríamos tener la posibilidad de entrar a Caquetá mucho más fuerte, a Putumayo, a Catatumbo, sitios donde antes era difícil acceder. La Paz nos debe permitir no solamente Ecopetrol, sino a todas las petroleras del país, generando desarrollo en las regiones, sacar más petróleo. Esto lo dijo él por la época en que también fue aprobada la licencia de minería en la Sierra de la Macarena. Y bueno, en la parte derecha lo que vemos pues es una imagen que simboliza la lucha de muchos campesinos y también comunidades indígenas a favor de la protección del agua de los territorios, diciéndole no a la minería. Esto muestra que en el posacuerdo nuevos conflictos han surgido por la apropiación de los bienes que brinda la naturaleza, que sumados a los efectos negativos del cambio climático, como inundaciones, sequía, desplazamientos por derrumbes, entre otros, nos lleva a reflexionar desde las formas como nos organizamos en un territorio para la gestión del riesgo. Hasta la necesidad de transformar el modelo de desarrollo. Y cierro parafraseando al profesor Gustavo Wilches, que señala que aunque el gobierno nacional no negoció el modelo de desarrollo, es evidente que sí deberá negociarse con el clima, con los ecosistemas y por supuesto, con las comunidades poseedoras del derecho constitucional a participar en las decisiones que los afectan. Soñamos con un río Magdalena que pase de ser nuestra cloaca a reconocerlo como un actor que atraviesa la historia y la geografía colombiana y con el que podemos empezar a relacionarnos de una manera distinta. Es por esto que el objetivo de la sesión de hoy es acercarnos al reconocimiento de la naturaleza como parte del conflicto armado colombiano y las miradas que de diversos actores se generan sobre las relaciones con su territorio y problematizar sobre la posibilidad de la construcción de paz desde territorialidades que contemplan las dinámicas de los ecosistemas. Esta es la agenda del día de hoy. Al igual que las sesiones pasadas, pues tenemos bastantes actividades, casi siempre no nos alcanza el tiempo para la diversidad de actividades que tenemos planteadas. Entonces inicialmente, pues bueno, está esta introducción, posteriormente va a venir el panel que tenemos dos invitadas muy interesantes, una es Valentina, es profesora, es miembro de las FARC y es profesora en Icononso. Está también, está también Estefanía Montoya que viene del Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad Nacional y ellas dos, con ellas dos vamos a hacer el panel, luego viene una parte de preguntas. Bueno, después de esto viene una intervención de un estudiante que es también rapero y que va, pues nos trae como su propuesta artística que está vinculada también a lo ambiental. Luego vamos a hacer un pequeño receso, 15 minutos, es cortico, pero realmente les pedimos pues que solo demore ese tiempo porque a las 4 empezamos con el taller Memoria, Actores y Palabra. Este taller es bien interesante porque tenemos invitado, bueno, al menos a un actor de las FARC, tenemos invitados a personas que han sido desplazadas por la violencia y que han llegado a Bogotá para construir nuevas territorialidades. Entonces han tenido que cambiar sus modos tradicionales de vivir para construir nuevas propuestas para evitar este territorio. Y vamos a hablar también con actores no humanos. Entonces ustedes dirán, pero cómo así que vamos a hablar con actores no humanos, ¿cierto? Entonces para esto los chicos de Artes Escénicas nos van a ayudar a contar historias sobre cómo ha sido vivida también la historia de la guerra por parte de aquellos que no hablan, es decir, puede ser un páramo, puede ser un animal, ya vamos a ver, eso es como un poco sorpresa. Entonces en esta parte del taller vamos a trabajar nuevamente por grupos. Cada grupo va a quedarse sentado en los circulitos de sillas, más o menos parecido a la metodología de la primera sesión y los actores van a ir pasando por cada grupo para entrar en un diálogo. Entonces yo les pido que ese diálogo sea hecho también desde el respeto por las decisiones del otro, por la historia de vida del otro, pero también es conocernos desde lo humano, es decir, salirnos un poco de esa manera tradicional en que hay unos expertos acá enfrente hablándonos para entrar en un diálogo un poco más cotidiano entre seres humanos y también pues como colombianos desde nuestras diversas realidades. Y luego vamos a hacer un taller collage, que para eso fue que se pidieron los materiales, que todos debían traer colorcitos, bueno la cartuchera pues de materiales de trabajo. Nosotros les vamos a dar algunos elementos, pero la idea es que ustedes con los recortes que trajeron puedan también desarrollar la actividad. Bueno, yo voy a aprovechar para explicarles parte de la actividad que vamos a hacer a lo largo de octubre y noviembre. Como parte de las actividades de esta cátedra, yo les cuento que hace un año hicimos un mural integrado, el maestro Víctor Pérez, que tiene pues una, digamos una historia de trabajos en muralismo integrado, nos apoyó con esta iniciativa que se hizo a nivel de Facultad de Ciencia y Tecnología, siguiente, y en la cual pues la gente participó para la elaboración de este mural, proyectando lo que a los de biología, química, física, tecnologías, nos llama la atención, que pues quedó expresado en las paredes. Entonces la idea es que en esta ocasión se va a replicar esta iniciativa, convocando a toda la comunidad universitaria, pero en especial a ustedes que hacen parte de la cátedra, para que en lo que son, siguiente, en las paredes externas de la fachada de los edificios A y B, el maestro Víctor va a estar pintando durante lo que es octubre y noviembre. Digamos que el diariamente va a estar ahí pintando, pero la idea es que ustedes se unan a estas actividades, yo les voy a mandar, o nosotros les vamos a mandar por correo los horarios en los cuales se va a estar trabajando, y la idea es que todos participemos en la medida de lo posible, también vamos a convocar a unos talleres como para explicar de qué se va a tratar la actividad, pero también para que las ideas que ustedes tengan desde su lado artístico también, pues sea posible integrarlas en este mural. Siguiente. Listo. Entonces, con esto damos inicio al panel. Yo le voy a pedir el favor a la profesora Cateri. ¿Dónde está? Listo, profe. América es volcán y sufrimiento, hombre y ciudad, mujer, locura y viento, la tierra va sudando, campesinos, es lo que rige en nuevos caminos, es que hay un juramento y hay silencio, y hay una mujer que resucita. Somos territorio de violencias, mi pueblo habla, mi pueblo grita, somos territorio de violencias, mi pueblo habla, mi pueblo grita, basta de muerte, basta, basta de guerra, basta, todos los hombres, siempre se han visto, esta es mi historia, pero también la historia de mis padres, de mis padres, mi abuela, que unía en una región recógnita, goza verde, una mañana, una mañana se volvió en silencio, con un gran bombardeo, eran más de 16.000 hombres, apropiaron la región, nos sacaron de las piernas, sacaron a todos, apenas salimos con lo que pudimos salir, salvamos nuestras familias, cuando la abertura se se puso una gesta, la gesta de nuestro gesto, esta abertura de 48 familias, Desde entonces somos Y en todo lo que se cansó Se cansó de que nos supara lo que más queríamos Su tiempo, su interrumpio, su ambiente Es que no nos despliega América, el volcán y su sufrimiento Hombre y ciudad, locura y viento ¡Fuera! ¡Basta! No queremos más guerra Porque bombardean mis tierras No más bombas No quiero que acaben con mi tierra Esta es mi selva, este es mi cuerpo Y esta es mi sangre Buenas tardes a todas y todos Mi nombre es Valentina Y por supuesto ese no es mi nombre Ese es mi seudónimo Hago parte de nuestro movimiento Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común Y por supuesto soy delegada De un puñado de hombres y mujeres Que llevamos a cuestas una historia Y tiene que ver con la historia De un país en conflicto Desde la época, desde siempre Un pueblo en resistencia Y bueno, gracias por invitarme a este escenario Y quería arrancar un poquito Quería arrancar un poquito con lo que es nuestra apuesta Una apuesta de romper el silencio De romper también Los imaginarios y los referentes De lo que es la historia Porque se nos olvida Que hay que reconocer la historia Dónde empezó esta historia Y por qué Estamos hoy sentados y sentadas Hablando de paz Porque ahora hablamos de proceso Porque hablamos de un acuerdo Para mí es fundamental Arrancar esta participación Pues uno contándoles que Que hay comunidades como la nuestra Que hoy le apostamos A una transformación de las condiciones Por vías diferentes Creativas y alternativas A las que nos han impuesto El modelo neoliberal y el capitalismo Como es el de la guerra misma Y en esa medida Pues hoy se nos posibilita Y se nos abre una ventana importante Y esta es la de conversar con hombres y mujeres En todos los escenarios del país Uno para recordar Que este proceso Es un proceso que atañe a la historia No sólo de los y las colombianas Sino que atañe un compromiso Para todos y todas las ciudadanas Que pensamos en que es importante Transformar las condiciones Para evitar que la historia se repita ¿Cuál historia? Una historia de guerra Una historia de violencias Donde por supuesto la naturaleza No es solamente el medio ambiente Sino que tiene que ver con el ambiente Completo e integral Que por supuesto parte por las vidas De los seres humanos Hombres, mujeres, niños y niñas Que de una u otra forma Hemos entrañado La apuesta política De transformar las condiciones Y salvaguardar La vida Todo lo que implica ella Es decir La naturaleza Y el ser humano Es importante Recordar Que Tenemos un acuerdo Un acuerdo Que ha sido Muy, muy Pero muy complejo En su proceso De construcción Por supuesto Ha sido Muy difícil También Escribir en el papel Y lograr que este acuerdo Implemente Cada uno de los puntos Que son Para nosotros Y nosotras Son Un primer paso En el proceso De construcción No sólo para nosotros Y nosotras Sino el tejido social Que hay que recomponer Y reconstruir En nuestra sociedad Es importante Que ustedes sepan Que la reforma Rural integral Que es nuestro primer punto Del acuerdo Pues realmente Hace parte De nuestra gesta Política Desde los inicios De nuestra organización Porque Nuestra fundación Atañe la firma Del programa Agrario revolucionario Que tiene que ver Con uno de los problemas Estructurales De esta sociedad Y tiene que ver Con la propiedad De la tierra La tierra Hace parte Por supuesto En la Pachamama Pero tiene que ver Con el poder Tiene que ver Con los intereses Económicos Que se han ido Apropiando de ella Y que hoy Sigue siendo Por supuesto Uno de las Fracturas más grandes Que tenemos que trabajar Porque En ella Pues se debate Por supuesto El interés Del gran capital El interés De un modelo Neoliberal Que definitivamente Ha arrasado No sólo Con la vida humana Sino también Con la naturaleza Para garantizar Que los intereses Económicos Del sector Privado Y del sector Multinacional Pues siga Siendo De las suyas Esta reforma Rural integral No significa Que en el acuerdo Pues ya Hayamos logrado La transformación De las condiciones Y la titulación Y la propiedad De la tierra Pero sí Por lo menos Garantiza Un primer punto Y unas herramientas Dentro de la legalidad Para empezar A trabajar Desde los territorios En los procesos De fortalecimiento De la organización Campesina Pero también Para visibilizar Y proteger Esas organizaciones Que durante toda la vida Han tenido Que ser Estado Donde no ha existido Estado Entonces Tenemos que hacer Un reconocimiento A las experiencias Significativas De procesos Organizativos De campesinos Y campesinas De hombres Y mujeres Que en los territorios Han construido Propuestas Y modelos De desarrollo Que preservan La vida Del ser humano Pero también De la vida De su territorio Y de todo Lo que allí A Tani Ayer precisamente Tuvimos un encuentro En la Universidad Nacional Con una experiencia Significativa Que es muy importante Yo pensé Que Franja Amarilla Era un libro De William Ospina Y resulta Que no La Franja Amarilla Es una Construcción De una comunidad En los valles Del río Cimitarra Que ha sido Construida Con la vida Con la vida De muchos líderes Y lideresas En la preservación De un territorio Que fue colonizado Por hombres y mujeres Que fueron desplazados Por la violencia Y que después Tuvieron que salvaguardar La vida De su comunidad Pero también De su entorno Y de la naturaleza Y la línea amarilla La Franja Amarilla Literalmente Ellos y ellas La pintaron Preservando Lo que hoy En un acuerdo Ya circunscribieron Que se llaman Los polígonos Que tienen que ver Con los Los bosques De paz Entonces Hoy Se implementa Una herramienta Que es importante Apropiárnosla Por supuesto Transformarla Pero sobre todo Implementarla Tiene que ver Con salvaguardar Territorios Y con sus comunidades Pero esta experiencia Significativa De compañeros Y compañeras Campesinas Tiene que ver Con la experiencia De una historia De hombres y mujeres Que sin ser biólogos Sin ser agropecuarios Sin ser técnicos Sin ser Pues sin haber pisado La academia O las aulas Pues asumieron La defensa Del territorio Que incluye Las vidas De los seres humanos Y tuvieron que Vivenciar la guerra Y los bombardeos Y por sobre todo Preservaron sus vidas Pero también La naturaleza Que fue La que en últimas Los salvaguardó Me pareció Muy bonito Ese encuentro Porque Es como Las experiencias Y la escuela De hombres y mujeres Durante muchos años En Colombia Llegan a los escenarios Académicos Para hacer una reflexión Y una invitación Y la invitación Es para romper Los muros De las aulas Para salir De las En otra época Le decíamos De las rejas universitarias Porque la realidad Es mucho más Contundente Y hoy en día La gran Reflexión Que hacemos Muchos y muchas Que alguna vez Pisamos las aulas Y que Definimos Por Pues por una propuesta Y un proyecto Revolucionario Era precisamente Romper esquemas Y paradigmas Que en las aulas Se construyen Y que se construyen Por fuera De las realidades De las gentes Y que se construyen Y que no construyen Propuestas De solución Y resolución De los conflictos Fundamentales De nuestra sociedad Esa reflexión Por supuesto Es una invitación A todos los escenarios De la academia Porque en este momento Los puntos del acuerdo La reforma rural Integral El fin del conflicto La participación política La sustitución De los cultivos ilícitos La implementación Del acuerdo La verificación De ese acuerdo Malos que vendrán Ahora Con la insurgencia Del ELN Pues caramba Realmente Parecieran letras Muertas En un papel Pero no pueden ser Letras muertas Cuando representan Los miles 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 De muertos De asesinados Y asesinadas Y de víctimas Del conflicto ¿Cierto? Y en esa medida Si las voces De las víctimas Y hablar De un proceso De reconstrucción Social Y de reconciliación Pues implica El reconocimiento También del papel Protagónico Que cumple La academia Y las universidades Los y las jóvenes En este proceso De reconstrucción El papel Ético La ética Del profesional De los Y las estudiantes Implica Un compromiso De transformación Del donde yo Quiera que esté No necesariamente Tenemos que Vincularnos A un proyecto Macro Revolucionario Sino que la revolución En el transcurso De la escuela De la vida Uno entiende Que uno cumple Un papel En el lugar Donde quiera que esté En mi salón En mi barrio En mi casa En mi pareja ¿Cierto? Con mi familia En fin Donde quiera que esté Cumplimos un papel fundamental Y la revolución Debe empezar Precisamente ahí Donde Donde hace falta Construir Voces Falta tejer Y subvertir Porque realmente Considero Hoy en día Que estamos hablando Del proceso De construcción De paz Con justicia Social Debe partir Por romper Cambiar Modificar Los paradigmas Y para hacerlo No hay otra manera Que arrancar Donde quiera que estemos Hoy me invitaron Ustedes A un escenario Tan importante Como es el de la academia Donde la investigación Se ha ido alejando Cada vez más De las realidades De las gentes Donde las metodologías De investigación Reproducen Los paradigmas De occidente Cierto Donde nos estamos Cuestionando El cómo Cómo cada vez Aportar más Y mejor A transformar Las realidades De nuestra sociedad Pero eso No lo podemos hacer Si seguimos Multiplicando Los paradigmas Y las teorías De la academia Del siglo XX Y del siglo XXI Hoy en día Se requiere La transformación De esos paradigmas Y para hacerlo Pues tenemos que arrancar Por mí Así de sencillo Debería ser Una mesa redonda Ojalá pudiéramos Conversar Todos y todas Que es la idea De la segunda parte Del panel Me parece Bienvenido Y pertinente Porque esa es la idea Que podamos conversar Realmente Por supuesto No traigo Fórmulas Ni teorías Pero desde la experiencia Vivenciada Durante 23 años En mi caso Y 53 años De lucha De la organización A la cual A la cual Pertenezco Pues implica Un ejercicio Ético De De decir Este es un momento De hacer un proceso De reflexión Frente a Lo que hemos hecho El qué vamos a hacer Con quién lo vamos a hacer Y hacia dónde vamos a ir En este momento El proceso Implica un compromiso De todos y todas Y no hay otra manera Que participar activamente En cada uno De los escenarios Donde quiera que estemos Pero articuladamente El problema Fundamental De los movimientos sociales Es que el modelo neoliberal Nos ha fragmentado Nos ha dividido Ahora Es importante Recomponer ese tejido Y sin importar Las diferencias ideológicas O de creencias O de vivencias Que tengamos En este momento Hay una oportunidad Histórica Que no la No la ha habido antes Y no se va a volver A repetir Así que es un momento Fundamental En las vidas Pero también En la historia De nuestro país Donde tenemos Que tejer Tenemos que Decirnos Las verdades Pero también Tenemos que Ponernos en los zapatos Del otro Y de la otra Y en esa medida Podemos construir Nuevas formas De ver el mundo Es necesario Sistematizar Como lo dijo Aquí Una profe Amiga Muy bonita A ella Que se ha tomado El trabajo De ir a visitarnos A la zona Veredal Ella Nos ha dado Herramientas Importantes Para decir Es que Nuestra identidad Es un tejido De memoria Que no podemos Desconocer Ni anular Y la identidad Construida Es una identidad Política Que representa La historia De hombres Y mujeres Que representa La historia De un conflicto Que requiere Retomar Las banderas Y salvaguardar Y proteger La vida Y la vida Implica La del ser humano Pero también La comunidad Pero también La naturaleza Después De vivenciar Experiencias Difíciles En medio De la guerra Pero también En la cárcel Uno Reconoce La importancia Del viento La importancia De la lluvia La importancia De la naturaleza Del agua Pero también Extraña a uno La familia La familia Que no es La de papá Mamá Tío Abuela Sino la familia Que se construye En el transcurso De la lucha Y en nuestro caso Es una familia Muy muy grande Que implica Las creencias Y los sueños Colectivos Es necesario Volver a tejer Esos paradigmas Esas utopías Que antes nos dijeron Que no existían Que eran Falsas Que no debían ser Que Muchos y muchas Desde la academia Intentaron fracturarlas Y yo lo que creo Es que En escenarios Como este Lo que buscamos Es precisamente Volver a tejerlas Y volverlas a tejer De todos los colores Porque Somos todos Y todas La diversidad En la cárcel Uno extraña Esa naturaleza Humana Y esa naturaleza Viva Y cuando uno Extraña Durante tantos años Por Pues por Fuerza mayor Uno le da El valor Y uno Reconoce El valor Que tiene Eso que Que le están Como Pues que le han Quitado Y eso Y eso Implica Por supuesto La vida Y la fuerza Viva De De los Procesos Sociales Quiero Hacer Énfasis En eso Porque Porque La defensa De los Territorios Y cómo Frenar La locomotora Extractivista Cómo salvaguardar Lo que está Ocurra Como La vida Humana Los líderes Y lideresas Los procesos Sociales Lo que está Ocurriendo En Tumaco Uno no puede Sentarse a llorar Necesitamos Realizar Acciones Contundentes Que permitan Revertir Lo que está Ocurriendo En esta sociedad De barbarie Como un modelo Que lo único Que busca Es preservar Los intereses Económicos De unos Y de unas pocas En ese sentido Mi llamado Y mi invitación Es Primero parte De un reconocimiento Particular De una historia Pero también Parte del reconocimiento De ustedes Como hombres Y mujeres Protagonistas Que me permiten Conversar ahora Con ustedes Para contar Una historia Pero también Para preservarla Pero también Para transformarla Es necesario Cambiar las condiciones Que Han generado Las violencias Y la guerra En Colombia Y que Lo único Que ha hecho Es lucrar Y beneficiar A otros Y a unos pocos En ese sentido Hoy Mi propuesta En este Cortico tiempo Pues Uno era Como invitarlos A A compartir Es necesario Compartir Nuestras historias Ojalá Podamos Conversar Son todos Y todas Bienvenidas A nuestro Espacio Territorial Para la Capacitación Y reincorporación En Icononzo Tolima Allí hemos Tejido Un sueño Colectivo Y se llama Montaña Mágica Montaña Mágica Es una Apuesta Pedagógica De Emancipación Por supuesto Para la Emancipación De hombres Y mujeres Niños Y niñas Que soñamos Que es Que es Posible Convivir Y que es Posible Construir Una mejor Sociedad No es Una utopía Consideramos Que es Posible Hemos Serios Dificultades Con el Agua El Agua Ya es Un Bien Privado Así que Nos tenemos Que Realmente Garantizar Tenemos Que garantizar Que el Agua Vuelva A ser Un Bien Un Bien Público Estamos Realizando Brigadas Para Sembrar Árboles Y Reforestar Estamos Pensándonos Con las Comunidades Veredales De Este Territorio Recuperar Por supuesto Los proyectos Productivos Orgánicos Que realmente Se Replanteen Los modelos Productivos Capitalistas Y Salvaguardar Por supuesto Todo lo que Ello Implica Y es Construir Un Modelo Desarrollo Diferente No Tiene Nombre Creo Que el Nombre Es Lo De Menos Pero Si Tiene Que Ver Con Unos Valores Distintos Y Diferentes Pero Sobre Todo Que Requiere Del Apoyo De Todos Ustedes Esta Universidad Ha Hecho Una Acción Contundente Y Esa Acción Es Acercarse A Nosotros Y Nosotras Y Agradecemos De Corazón Ese Acercamiento Porque Saberes Y La Universidad Pedagógica Ha Empezado Yo Sé Que Desde Siempre Lo Ha Hecho Pero Ha Propiciado El Terreno Para Construir Nuevos Paradigmas Y Fortalecer Nuestro Sueño Colectivo Muchas Gracias Bueno Muy Buenas Tardes Para Todas Y Todos Voy a Contarles Primero De Donde Nace El Observatorio De Conflictos Ambientales Que Es Una Apuesta De La Universidad Nacional No Si Alcanzan A Ver El Logo El Logo Del Observatorio Son Las Las Letras Que Identifican Oca Como El Animalito Es Investigación Para La Defensa De Los Territorios Nace Con Un Propósito Muy Claro Y Está Integrado Al Instituto Estudios Ambientales De La Universidad Que Es Un Instituto Interfacultades Y Asimismo Intercedes Pensándose La Problemática Ambiental En Este Momento También Se Encuentran Medellín Manizales Bueno Con Algunas Cosas Que Podrían Debatirse Cada Quien Va A Su Ritmo Pero Pues Esta Es Una Apuesta Y Es Una Apuesta Que Nace También De Cara Todo Este Tiempo Todo Este Proceso De Paz Que Vamos Empezar A Construir Y Es Que En Efecto Pues Desde El Instituto De Estudios Ambientales He Identificado Que Una De Las Problemáticas O Una De Las Cosas Que Va A Ser Visible Ahora En Esta Etapa De Pos Acuerdo Es Que Las Relaciones Con Todo Eso Que Llamamos Ambiente Van A Ser Distintas Entonces Una Apuesta Es 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 Justamente Investigar Para Que Esos Territorios Que Están Habitados Por Personas Que No Están Vacíos Que Ya Comentaba Valentina Pues A Través De Toda Su Experiencia Y En Ese Canto Que Abrió Su Intervención Pues Están Llenos De Gente Están Llenos De Significados Entonces La Apuesta Es Investigar Para Que Esos Territorios Puedan Gestionarse Desde Las Personas También Y Tengan Un Mejor Futuro O Quizás Uno Distinto Al Que Han Venido Enfrentando En Estos Últimos Años Otras Cosas Que Se Encuentra En Este Momento El Instituto Estudios Ambientales Desarrollando Y Que Espera Poder Contar Con Con El Aval O Con Incluso El Patrocinio De La Misma Universidad Nacional Es La Posibilidad De Que Esa Labor De Educación Que Tiene Pues La Universidad Alma Mater Pueda Llegar A Ser Útil En Zonas Donde En Este Momento Van A Empezar A Disputarse El Sentido Y Lo Que Van A Ser Los Territorios Las Vocaciones De Los Territorios Pues Ha Pensado Que Quizás El Turismo De Manera Sustentable Pueda Ser Útil Para Reorientar Estos Territorios Quizás También Ha Pensado Que La Agroecología Y Todas Las Prácticas Que Implican Soberanía Y Todos Los Conocimientos Territoriales Van A Empezar A Ser Útiles En Este Contexto Y También Que Es Un Momento Fundamentalmente De Un Nuevo Pacto Social De Construir Nuevos Acuerdos De Construir Entre Todos Un Horizonte De País Para Donde Es Que Vamos Y Ello Necesita Una Conciencia Importante De Lo Que Ambientalmente Existe En Todo El Territorio Colombiano Pero También De Que Hacer Con Todo Eso Que Estamos O Nosotros Tenemos Y Quizás Ni Somos Conscientes De Que Tenemos Yo Voy A Tratar De Responder A Esas Dos Preguntas Que Nos Hacían Cuando Nos Invitaban Al Foro También Agradeciendo Pues La Posibilidad De Intercambio Que Tenemos De Conversar Dos Universidades Que Han Venido Pensándose El País Desde Múltiples Proyectos Múltiples Aristas Pero Como Tú Bien Lo Decías Estamos Desarticulados Entonces Aprovechar Este Bonito Momento De Compartirles Algo De Lo Que Nosotros Hemos Venido Pensando Que Puede Hacer Que Le Falte Que Pueda Hacer Que Algunas Cosas Tenga Avance Pero Que Siempre Está Abierto A Ser Realimentado Y Ser Complementado Con Lo Que Tienen Otros Y Otras Los Caminos De Construir Propuestas Para Ese Nuevo País En Paz Entonces Creo Que Bastante Se hace Desde La Resistencia De Este Conocimiento Podemos Darle La Cara A Problemas Como La Falta De Financiación O Toda La Falta De Consideración La Falta De Pensarse En La Universidad Pública Desde Los Gobiernos Entonces Bueno Rápidamente Quiero Plantearles Como Cuatro Grandes Temas Para Que Reflexionemos Alrededor De Esto Creo Que Ustedes Han Venido Trabajando Si No Me Equivoco En Una De Las Sesiones Sobre Que Es El Pensamiento Ambiental Después Quisiéramos Como Partir Desde Ahí Quizás El Mayor Aporte Que Se Puede Hacer En Este Momento De Construcción De Paz En El País Es Pensar Lo Ambiental De Otra Forma Después Traer Esa Propuesta De Recogiendo Ya Los Avances Que Han Hecho Organizaciones Sociales Organizaciones Ambientales Campesinas A Lo Largo Y Ancho Del País De Hacer Una Comisión De Memoria Ambiental Así Como Se Hace Una Comisión De Memoria Para Quitar Esa Toda Esa Nube Toda Esa Confusión Todo Ese Ruido Sobre Las Causas Del Conflicto Armado Y Social En Nuestro País Pues También Poder Ver Esa Relación Donde Está El Conflicto Y El Ambiente Atravesado En Esa Historia De Lo Que Ha Sido Colombia Una Aquí Empezamos Con La Parte Que Nos Aproxima Como A Los Retos Y Es En Las Últimas Décadas Que Decir Del Ambiente En Colombia Como Estamos En El Tema De Los Conflictos Ambientales Y Finalmente Proponer Un Debate Alrededor De Unos Retos Si El Ordenamiento Territorial En Colombia En Este Momento Quizás Ni Siquiera Está Dado Por Lo Que Hacen Los Municipios Sino Que Vamos A Ver A Traves De Unos Mapitas Que Preparamos Está Dado Por La Agencia Nacional De Minería Por La Agencia Nacional De Hidrocarburos Hay Unas Zonas Para El Desarrollo De Unos Proyectos Rurales En El País Y Eso Es Lo Que Inevitablemente Quiere Darle Como Un Curso A Esos Territorios Entonces Ahora Que No Hay Muchos Actores Que Antes Custodiaban Los Territorios Aunque Parezca O Suene Paradójico ¿Cómo Va A Ser La Disputa De Ese Territorio En El País Y Creo Que Ya La Profe Adriana Habría Con Una Frase Del Profe Gustavo Wilches Pues Que A Nuestro Modo De Ver A Nuestro Entender Tiene Muchas Claves Para Poder Pensarnos La Paz Ambiental Aquí Rápidamente No Me Voy A Extender Mucho En Esta Parte Es Mencionar Que Cuando Hablamos De Ambiente No Solamente Nos Referimos A So Verde Al Arbolito Que Está Allá En Frente Al Lago A Eso Que Nosotros En Las Últimas Décadas Hemos Venido Denominando Naturaleza Como Si La Naturaleza Fuera Solamente El Río Fuera Solamente La Montaña El Páramo Los Animalitos Y Nosotros Pues Estamos Fuera De Esa Naturaleza Nuestra Propuesta Es Que Claro Recojamos De Todas Esas Ciencias Que Nos Están Aportando Como La Ecología Que Nos Permitió Entender Las Relaciones Entre Los Organismos Los Flujos De Energía Lo Que Quizás Una Parte Del Problema Inclusive Del Conflicto Y De La Guerra Parte Por Entender Es Un Entendimiento Pues Equívoco De Que Los Seres Humanos Estamos Por Encima Del Resto De La Naturaleza No Humana Si Y Esto Viene Sembrado En Concepciones Muy Antiguas De La Vida Incluso La Concepción Judeo Cristiana El Ser Humano Ha Sido La Última Creación De Un Dios Y Ese Dios Le Ha Dicho Tú Dominarás La Tierra Todo Lo Que Tú Alcances A Ver De Aquí Hasta Que Tus Ojos Alcancen Será Tuyo Si Nuestra Primera Apuesta Es Empecemos Por Entender Que Lo Natural Eso Que Llamamos Ambiente También Nos Incluye Y Quizás Nos Incluye Para Darnos Una Bofetada Que Hasta Esta Fecha O Hasta Estos Momentos Hemos Empezado A Entender Y Es Que Toda La Naturaleza Humana Todas Las Sociedades No Es Nada Sin Todo Lo Que Le Aporta Esa Naturaleza Pues Que Nosotros Hemos Clasificado Cosificado Y Hemos Puesto En Una Jerarquía De Abajo De Nosotros Que Seríamos Sin El Agua Eso Ni Si Quiera Es Posible Pensarlo Sin El Aire Pero Es Así De Cierto Bajarnos De Ese Pedestal Y Decir Absolutamente Todo Lo Que Somos Nosotros Si Nos Miramos Nuestro Vestuario Si Si Miramos Qué Es Lo Que Ha Permitido Que Lleguemos A Estar Sentados Aquí En Este Salón A Esta Hora Todo Ha estado Mediado Por Eso Que Nos Da La Naturaleza No Humana El Alimento Finalmente Donde Vienen Todas Esas Cosas Que Hacen Parte De Nuestro Atuendo Entonces Que Planteamos Nosotros Entender El Ambiente Como Las Relaciones Que Existen O Que Pueden Construirse Entre Los Ecosistemas Y La Cultura La Cultura Es Eso Que Nosotros Como Seres Humanos Ponemos Allí Si Es Algo Que A Lo Largo De La Historia Ha Tenido Diferentes Manifestaciones Pero Que Siempre Nos Ha Permitido Adaptarnos A Esa Base Física Si En Un Momento Dado Los Seres Humanos Fueron Nómadas Y Viajaban Y Vagaban Buscando Cómo Poder Satisfacer Sus Necesidades Esenciales Posteriormente Fueron Sedentarios Y Esa Adaptación Cultural Hizo Que Tuviéramos Desde La Agricultura Hasta Grandes Ciudades Entonces Eso Es Lo Que A Los Seres Humanos Les Ha Permitido Frente A Otras Especies Aquí De Pronto Quienes Son Biólogos Están En Esas Ciencias Naturales Puras Podrán En Un Momento Dado Complementar El Ser Humano Sin La Cultura No Podría Adaptarse A Todo Eso Que Era La Naturaleza Hay Otras Especies Más Fuertes Que Pudieron Volar O Han Volado Han Nadado Han Desarrollado Otro Tipo De Adaptaciones Que ¿Qué es Lo que Nosotros Ponemos Entonces En Esa Naturaleza No Humana Para Constituir Ese Ambiente Que Es Un Ambiente Completo Y No Un Ambiente Medio Como Tú Bien Decías Le Ponemos Símbolos Le Ponemos Mitos ¿Sí? Por Eso Uno Ve En Las Diferentes Sociedades Que Una Mujer Salió Del Lago Y Traía Un Niño En Brazos Ese Niño Creció Después Tuvieron Hijos Entre Sí Volvieron Al Lago Siempre Hay Una Explicación Que El Ser Humano Ha Puesto De Lo Que Representa Esa Naturaleza Biofísica Ese Mundo Que Es Externo Y Por Eso Hace Mitos ¿Sí? Pero Además De Los Mitos Hace Ciencia Y La Técnica Es Lo Que Le Ha Permitido Descifrar Esos Códigos De Esa Naturaleza No Humana Decir Ah Bueno El Aire Funciona Más O Menos Así Los Campos De Fuerza Funcionan Más O Menos Así Los Ríos Van Más O Menos Así Ha Puesto También Organizaciones Sociales ¿Sí? Es Lo Capitalismo De Esos Tránsitos Hacia Hacer Otro Sistema Económico Pero Siempre Ha Estado Presente El Hecho De Que La Sociedad Humana Mira Cómo Esos Medios Que Le Da La Naturaleza Humana Los Abastece ¿Sí? Y Con Eso Suple Sus Necesidades El Ser Humano Inventó La Propiedad Privada ¿Sí? Por Más De Que De Pronto En La En Algunos Relatos Los Más Están Excluidos De Ella También Ha Inventado Las Organizaciones Políticas Y Militares Inventó El Estado Nación Pero Así Como Inventó El Estado Nación Ha Inventado Comunidades Más Chicas Que En Lo Local Abastecen Sus Necesidades Por Ejemplo Entonces Aquí Para Decir Que Toda Esa Invención Del Ser Humano Es Lo Que Le Ha Permitido Adaptarse Sin Todas Esas Además Que Ya Hoy En Día Están Transformados Pero Pues Que Antes Eran Grandes Praderas Grandes Bosques Páramos Frente A Los Cuales El Ser Humano Pues Era Una Cosa Diminuta Sigamos Por Fárol Sigamos Sigamos Gracias Voy A Pasar Entonces Hacia La Reflexión Sobre Esa Relación Entre Conflicto De Ambiente Primero Pues Entendiendo Que Son Si Se Quiere Una Expresión De Eso Que Es El Conflicto Social Y Armado O Lo Que Venía Haciendo Ese Conflicto Social Y Armado Nosotros Empezamos Pensando Que Los Conflictos Que Se Dan Por Ese Ambiente Por Decir Un Páramo La Orinoquía La Amazonía La Costa Caribe En Colombia Parten De Ser Expresados A Través De Violencia Si Y Esa Violencia O bien Puede Darse Por La Implementación De Un Modelo Que Es Un Modelo Económico Que Incluso Está En Escalas Superiores A Lo Que Es Nuestra Nación O Lo Que Son Nuestros Barrios Nuestras Comunidades Pero Que También Se Expresada De Forma Violenta A Través De Otros Actores Que Para Las Farc Controlar Ese Corredor Era Muy Importante Porque Aseguraba Poder Uno O Desarrollar La Actividad Del Carbón O Dos Hacerle Boycott Que Era Un Poco La Actitud O Más Que La Actitud Bueno La Acción Que Es Una Disputa Histórica También Por Los Bienes Comunes Si Lo Que Tú Mencionabas Del Agua Entonces Hay Regiones De Este País Donde Lamentablemente Lo Que Se Aprecia Es Que Con Violencia Se Le Ha Quitado La Propiedad De Todo Eso Que Era Comuno De Todo Eso Que Le Pertenecía A Cierta Colectividad A Cierto Municipio A Cierta Comunidad Y La Violencia Ha Sido Una Estrategia Que Otra Cosa Pues Importante Aquí Con Lo Que Habría La Profe Adriana Pensarse El Río Magdalena Como Víctima Y Por Que Como Víctima Bueno Hablar De Victimizaciones Ya Conferirle Un Estatus De Derecho A Esa Naturaleza No Humana Si Cuando Hablamos De Derechos Para Esa Naturaleza No Humana Tendríamos Que Hablar De Deberes Dicen Uno Si Como Es Que La Pachamamo La Tierra Va A Tener Derechos Si No Tiene Deberes Bueno No Pensemos Que Tiene Deberes Pero Pensemos Que Lo Que Hace Permite Que Las Sociedades Humanas Subsistan Y Que Claro Que Como No Ha Sido Reconocida En Tanto Víctima Entonces Es Perfectamente Lícito Negociar Con Las Personas O Hacer Una Reparación Con Las Personas Que Se Vieron Afectadas Por El Derrame De Crudo Cuando Determinado Grupo Al Margen De La Ley Voló Un Oleoducto Pero No Con Ese Río No Con Esos Peces No Con Esas Especies Que Jamás Van A Volver A Existir Eso No Está En La Consideración Humana Entonces Como Eso No Está En La Consideración Humana La Es Un Botín Es Algo Más Añadido Si Entonces Además De Tener Ese Control Territorial En Una Zona Porque Existe Abundancia Y Recursos Porque Etcétera Etcétera Se Vuelve También Parte De Lo Que Van Acumulando Ciertos Grupos O Parte De Lo Que Van Desconociendo Ciertos Grupos Con Esto Quiero Decir Que Esa Naturaleza No Humana No Ha Tenido Importancia Como Tal En Todo Eso Que Hemos Visto Que Es El Conflicto Finalmente Puede Ser Algo Más Añadido Es 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 La Serranía Del Perijá Está Tal Páramo Está Tal Otro Como El Contexto El Escenario Donde Se Libran Batallas Pero No Cuenta Por Si Mismo No Da Riqueza No Es Algo Que En Si Mismo Tenga Valor Y Pasas Más Bien A Transformarse Como En Lugares Donde Se Va Disputar O No Se Va Disputar La Guerra Entonces Nosotros Partiendo De Todo Esto Definimos Que Los Conflictos Ambientales Son Conflictos Sociales Donde Se Ve En Ese Territorio Vamos A Hablar De Esa Categoría Lo Que Quiere Un Actor O Lo Que Quiere Otro Actor Que Sea Ese Territorio Cierto Podemos Encontrar Que Una Multinacional Como Puede Ser El Caso Donde Se Hubiese Facultado Al Anglogo La Shanti Para Que Avanzara Con La Mina Cielo Abierta En Cajamarca Pues Quería Que Cajamarca Evidentemente Respondiera A Una Vocación Minera Que Supuestamente Tiene Su Municipio Del Lado De Ese Actor Que Es La Multinacional Encontramos El Gobierno Respaldando Por Ese Esas Pretensiones De La Multinacional Pero Por Otro Lado Encontramos Los Campesinos Que Desde Hacía Mucho Tiempo Venían Organizándose Porque Querían Que Ese Territorio No Respondiera A Vocación Minera Sino Que Fuese Un Territorio Campesino Que Sustentara Las Necesidades Que Muchas De Esas Personas Tenían Allí Y Sustentara Ser La Despensa Agrícola Del Tolima De Parte De Cundinamarca Es Un Conflicto Ambiental Es Ante Toda Una Disputa Por Qué Visión De Territorio Tiene Uno U Otro Actor Entonces Ahí Hemos Encontrado Evidentemente Pues Una Relación Con Que Los Actores Además De Ser Empresas De Ser El Estado También Son Grupos Al Margen De Lo Mismo La Palma De Aceite Qué Pretensión Tenían Grupos Violentos Sobre Lo Que Debía Ser Ese Territorio Cuando Vemos Hacia La Orinoquía Y Parte De La Amazonía Qué Pretensión Tenían Con Los Cultivos Ilícitos Ciertos Grupos Es Esos Actores No Solamente Son Campesinos Empresas Gobierno Sino Que En Nuestro Pasado Reciente Incluso Ahora Pervive Todavía Son Grupos Que Usaron La Violencia Como Forma De Controlar O Materializar Más Bien Su Visión De Territorio Vamos A Avanzar Por Favor Ya Esto Se Los He Contado Decirles Acá Que No Solamente Esas Orientaciones Esas Vocaciones Esas Disputas Del Territorio Se Presentan Desde El Nivel Local Si Entonces Aquí Uno Viene A Pensar Bueno Y Qué Tendrá De Relación O Qué Podrá Uno Pensar Sobre Eso Que Querían Hacer En Cajamarca Con Un Mercado Mundial Del Oro Si Y Es Que Resulta Que Esos Territorios Donde Vive Gente Que No Están Vacíos Que Están Llenos También De Animales De Fauna Están En Disputa De Lo Que El Mercado Mundial Quisiera Organizar Para Ellos Si Son Diferentes Escalas Las Que Dinamizan Esos De Hablarlo O Ana Hablarlo Ese Territorio Es Una Construcción Social Histórica Política Jurídica Económica Simbólica Subjetiva Quizás El Territorio Es La Categoría Ambientalmente Más Completa O Ambiental Por Excelencia Porque Como Les Decía Para Nosotros Lo Ambiental Es Esa Confluencia Esa Convergencia Esa Interacción Entre La Naturaleza No Humana Que Está Allí Que No Necesita De Nosotros En La Mayoría De Los Casos Y Todo Lo Que Los Seres Humanos Le Ponemos Allí Ese Territorio Es Entonces Esa Construcción Cultural Que Existe Y Atravesada Por Esos Otros Factores De Los Espacios Geográficos Ustedes Ven Allí En La Parte De Arriba Una Un Dibujo Que Recrea Lo Que Eran Los Primeros Poblados Campesinos En América Aquí Estamos En Las Cuevas En Unas Cuevas Donde Se Hicieron Las Primeras Pinturas Rupestres También Es Un Dibujo Cuáles Son Las Configuraciones Territoriales Por Ejemplo En Lugares Donde Están Los Páramos O Donde Pueden Ubicarse Minerías Mina Perdón Bueno Allí Esta Imagen Lo Mismo No Se Que Le Pasan Las Imagenes Pero Ahí Vemos Ese Reflejo Bueno Esto Que Les He Mencionado Cómo Lo Político Y Lo Jurídico Pues Influyen Ese Territorio Cómo Se Ve Materializado El Poder En El Espacio Y A Través De Esa Figura Estado Que Ha Sido También Creada Por Nosotros Cómo Lo Económico Está A veces Materializado Entre La Relación De Clases Sociales Esa Relación Capital Trabajo Quién Tiene Medios De Producción Los Medios De Producción Son La Naturaleza El Agua La Tierra Estamos Hablando De Que En Futuro Puede Ser El Aire Todo Eso Que Nos Da Esos Servicios Que Nos Dan Los Ecosistemas Pueden Ser Medios De Producción Lo Simbólico Y Lo Subjetivo El Hecho De Ponerle Significado Y Emotividad A Ese Territorio También Lo Hace Distinto Caminar Por Tal Poesía Que Tal Cosa Eso Es Lo Que Hace Que Uno Le Ponga Parte De Lo Que Es De Lo Que Vive A Todos Esos Escenarios Y También Hacen Parte Del Territorio Por Eso Pues Hay Que Pensar Y Esta Es Una De Las Primeras Apuestas Para La Construcción De Paz Que Ya Voy Acercándome A Hablar De La Paz Ambiental Reconocer Que Actores Sociales Relaciones De Poder Apropiaciones Simbólicas Prácticas Apropiaciones Materiales Avancemos Por Favor Avancemos A la Próxima Para Poder Terminar Con Unos Mapas Acá Yo Quiero Y Es La Posición Del Observatorio Advertir Sobre Que La Paz Implica Sobre Todo Ser Consciente De Esta Realidad En Primer Lugar Pues Una Postura Como Ciudadano Como Colombiano De Respaldarlo Porque Es Una Oportunidad Excepcional Y Porque Evidentemente Será Mejor Construir Lo Que Queremos Desde El Territorio A Través Del Diálogo Del Consenso Cueste Lo Que Cueste Ese Entendimiento Haya Que Dialogar Las Veces Que Haya Que Dialogar Que Tener La Violencia Disputándose Esos Territorios Pero Eso También Está Marcado En Lo Desde Los Tiempos De La Colonia Pero Desde Los Años 90 Una Reprimarización De La Economía ¿Por qué Empieza? Porque Se ha Perdido En Esa Carrera De Economía Sustituyendo Lo Que Se Importaba Y Economía Tratando De Desarrollar Su Empresa Si Ha Empezado También Porque Los Países Que No Pudieron Desarrollar Su Empresa En El Caso De Colombia Y Que No Iba A Ser Competitiva Pues Volvieran A Esos Bienes Y Servicios Que Los Hacían Competitivos Como El Oro Como El Carbón Como El Petróleo Eso Hacía Competitivo A Las Economías Y Les Da Una Ventaja Comparativa Por Esas Actividades Que Son Actividades Extractivas O Que Son Actividades Intensivas Sacando Bienes Y Servicios De La Naturaleza Como En Los Momentos De Colonia Hay 115 Conflictos Ambientales En El País Eso En El Marco Del Proceso De Paz Cuando No Había Proceso De Paz Los Afectados Son Comunidades Indígenas Campesinas Afrodescendientes Y Hay Además Uso De Mecanismos Jurídicos Y Normativos Para Avalar Eso En Los Territorios Y Hay Además Violencia Yo Te Iba A Pedir El Favor De Que Si Vamos A La Carpeta De Los Mapas Yo Voy A Finalizar Mostrando Los Mapitas Que Elaboramos Para Que Veamos Dónde Se Van A Asolapar Actividades De Construcción De Paz Con Amenazas En Los Territorios Lo Que Están En La Carpeta Que Dice Presentación UPN Bueno Esto es Un mapa De Colombia En Blanco Donde Ustedes Pueden Ver Como Una Mayor Concentración De Líneas Es Toda La Zona Andina Donde Se Ha Construido Casi Que El Desarrollo Del País Y Ese Ha Ha sido El Discurso Avance Por Favor Estas Son Las Zonas De Colores Que Son Pensadas Para Desarrollar Los Planes Así Quedaron En El Acuerdo Planes De Desarrollo Con Enfoque Territorial Ustedes Los Ven Sombreados Así Aquí No Se Alcanza A Ver Pero En Morado Están Los Títulos Mineros Vigentes Si En Algunos Dale Por Favor Solamente En La Parte Hay Un Azul Allí Como En El Medio Que Es Toda La Zona En La Guajira En El Cesar Avancemos Por Favor Estos Son Proyectos De Interés Nacional Estratégico Los Pines Si Que Están Básicamente Enfocados A La Minería Cerrejón En La Guajira El Cesar Córdoba Antioquia Santander Boyaca Y Tolima Estas Zonas De Vocación Minera En El País Cuando Lo Cruzamos Con Los Dale Por Favor Con Planes De Desarrollo Los Escenarios Donde Se Desarrollarían Los Programas Perdón De Desarrollo Con Enfoque Territorial Vemos Que Se Repite La Zona De Antioquia Cierto Se Repite Como Ese Cinturón Que Es Córdoba Sucre Y Sur De Bolívar Zonas De Conflicto Armado Muy Fuertes Avancemos Por Favor Aquí Para Ilustrar Donde Están Los Proyectos Mineros Hacia Los Que Va Girar El Antes Eran Las Far Pe Y El Estado Pero Esos Son Los Proyectos Mineros Avancemos Esto Es Ver Un Poco La Geografía De La Guerra Y Creo Que Es Importante Que Se Concentren O Vean Ese Cinturón Del Norte Del País Que Va Casi Desde El Chocó Y Sale Hacia La Parte Hacia Una De Fronteras Con Venezuela Y En La De 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 La Presencia De Grupos Armados Pero También De Ese Flujo De Bienes Y Servicios Ambientales De Bienes Sobre Todo Avancemos Por favor Ustedes Ven Que Bajo Esos Corredores Hay Lugares Donde Se Van A Desarrollar Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial Acaso Le Guaviare Putumayo Caquetá Nuevos Focos De Estos Grupos Avancemos Por Favor Si Los Ven Acá Esto Es Una Ilustración De Donde Van A Estar Los Planes De Desarrollo Con Enfoque Territorial Pues Obedecen A Esa Vocación O Esa Historia De Guerra De Estos Municipios Veamos Que Va A Pasar Con El Territorio La Orinoquía Las Cidres Que Son Las Zonas De Interés De Desarrollo Rural Económico Y Social Están Pensadas Para Que Se Ubiquen En Terrenos O Predios Baldillos De Menos De 10 O 20 Habitantes Por Kilómetro Cuadrado Todas Esas Zonas En Rojo Podrían Ser Zonas Para El Desarrollo De La Agroindustria Agroindustria Entiéndase Palma Africana Reforestación Biocombustibles Avancemos Por Favor Acá Pues No Se Cruzaría Con Esos Planes Solamente En La Región De Arauca Con Estos Lugares Donde Se Va Hacer La Paz En Los Territorios Sigamos Por Favor Aquí Bueno 20 Habitantes Por Kilómetro Cuadrado Avancemos Lo Mismo Poco Cruce Vayamos Hacia Al Final Nos Queda La Parte Hidrocarburos Hidrocarburos Todo Lo Que Ustedes Ven En Amarillo Son Areas De Exploración En El País En Este Momento Los Pocos Que Se Ven En Rojo Son Areas Donde Se Está Sacando Hidrocarburos En Este Momento En El País Son Menores Si Pues Quiero Crear La Alerta Del Amarillo Estos Son Los Bloques Que Pueden Salir A Sub Hasta Avancemos Por Favor Y Esto Pues Es La Coincidencia Con Los Planes De Desarrollo Con Ir Hacia Algo Que Denominaba El Profe Wiltsch Schaus La Seguridad Territorial Que Incluye Poder Pensar Que Los Ecosistemas Nos Dan Pero Que Nosotros También Damos Y Que Entregamos En Esa Relación Recíproca Pues Estamos Entregando No Lo Mejor De Nosotros Como Especie Cierto Sino Que Recibios En Cantidad Y Que Seguramente El Modelo Si No Fue Negociado Con Las Insurgencias Va A Tener Que Ser Negociado Con La Naturaleza En Un Momento Yo Dejaría Por ahí Gracias Bueno Muchas Gracias A Valentina Y Estefanía Está El Profesor Daniel Nieto Quien Viene A Hablarnos Algo Que Le Encargaron Desde El Pueblo Misak En Esta Parte Del Territorio Nosotros No Hablamos De Cosmovisión Hablamos De Cosmosentimiento Porque Desde El Sentir Que Somos La Pachamama Que Para Nosotros Tiene Sentido El Pensamiento Yo Soy Un Abuelo A Quien Los Pueblos Originarios De Este Planeta Le Han Entregado Una Tarea Muy Difícil Hoy Porque Es Desde El Sentimiento De Pertenencia A Esta Pachamama Que Yo Tengo Que Decirles La Madre Tierra No Se Compra Ni Se Vende Porque Uno No Compra Ni Vende A La Madre Uno Somos La Pachamama La Madre Común Que A Todos Nos Sostiene Y Nos Mantiene Y Nosotros Sentimos Que A Nuestra Madre Le Siguen Sacando Del Vientre Y El Agua Sin Agua No Hay Vida Y Lo Que Está Amenazada Es La Vida Somos Sentimiento Y Desde Sentimiento Este Abuelo Tiene Que Decirles Que No Sigamos Asesinándonos Que No Sigamos El Camino De La Destrucción ¿Por qué? ¿Qué sería De la Tierra Si ya no Hubiera Luna? ¿Y qué sería De la Luna Si ya no Hubiera Tierra? Y al Día Siguiente El Tata Inti Amaneció Llorando Las Las Lágrimas Del sol Las Plantas Sagradas Los Los nutrientes Los nutrientes Fundamentales Para que la Vida Continúe Somos Las Víctimas De De las Violencias De Todas Partes De la Violencia Simbólica Que nos Tapa la Boca Para que No Hablemos Que Nos Entrega En Manos Del Silenciamiento En Los Territorios Ancestrales Pero Nosotros Estamos Ahí Los Abuelos Y Los Niños Y Caminamos Tras Huellas De Nuestros Ancestros Porque Ellos No Son Nuestro Pasado Son Nuestro Futuro Y Estamos Ahí En El Territorio Vigilantes Y Estamos Detrás De Las Montañas Sagradas Y Estamos En Las Lagunas Sagradas Y Estamos En Nacimiento Del Tuc Juelito Y Estamos En La Necrópolis Más Grande Del Mundo Convertida En Un Basurero Explotando A Los Niños Y Haciéndolos Explotar Y El Tata Inti Desde El Sol Entregando Sus Lágrimas La Quino Y Entregando Desde Nosotros Las Plantas Sagradas Convertidas En Objeto Del Comercio La Coca Y Las Plantas Medicinales Sanadoras Curativas Convertidas En Mercado De La Medicina Hoy De La Marihuana Y Nosotros Ahí Guardianes Del Territorio Porque El Territorio Tiene Memoria Está La Memoria De La Madre Agua Y Somos La Planicia La Custre Bacatá Que Tiene Memoria Y Somos La Molecula Del Agua Y Somos El Can Del Agua Y Ténganos Miedo Porque El Agua Tiene Memoria Hijos De La Pachamama Hijos De La Sierra Hijos De La Luna Que Sería De La Luna Si Ya No Hubiera Tierra Y Que Sería De La Tierra Si Ya No Hubiera Luna Y Al Día Siguiente El Tata Inti Derramó Sus Lágrimas Para Entregarnos El Amor Y La Fortaleza De La Niña Quinoa Y De Su Hermanito Amaranto Amaranto Que Será El Monstro Que Devorará Monsanto Ténganos Miedo Somos La Memoria Somos La Memoria Y Mambeamos Y Andamos Y andamos En Romería Dependiendo Los Territorios Sagrados Ténganos Miedo Somos los Guardianes De la Vida Y por la Vida Hasta la Vida Porque la Muerte Es mentira Es mentira Resistencia Y Re Existencia Resistencia Y Re Existencia Compañera Necesito Un abrazo Compañera Necesito Un abrazo Compañera Necesito Encontrarme Con el Sentido Del Ser Hijo De la Cultura Occidental No Vergonzante Mi Respeto Compañera Mi Respetos Mi Respetos Biólogo Ángel Mi Respetos Compañeros Mi Respetos Compañera Por Favor Sentir Y Desde Sentimiento Pensar Sentir Pensar Actuar Y Compartir Cosmosentimiento Andino Y Amazónico Sentir Pensar Actuar Y Compartir Bueno Muchas Gracias Vamos a Iniciar Una sesión De Preguntas Para esto Disponemos De 15 Minutos Estefanía Las preguntas Serían Para Estefanía O Para Valentina Entonces Quien Desea Empezar Buenas Ares Bueno las preguntas van para las dos Bueno Son dos Tal vez la primera que voy a hacer es para las dos y la segunda más para ti Listo Digamos dentro de todo este contexto que nos presentan y esta realidad que nos muestran Cuáles serían las propuestas a corto, mediano y largo plazo Para que pudiésemos hacer esa transición en la búsqueda de ese nuevo horizonte de visión territorial Esa sería como la primera Y la segunda Digamos que Económicamente pues nuestro país depende mucho de lo que son las materias primas Petróleo, carbón, ferro, níquel Y económicamente y macroeconómicamente muchos de los ámbitos de nuestra nación dependen de ello Muchas de las inversiones que se hacen siempre tienen en cuenta son los ingresos de cuenta corriente de la nación Que dependen de estas, de la exportación de estos activos En ese sentido Las poblaciones de ciertos territorios Se han apropiado de los mecanismos de participación que los ordena la constitución Las consultas populares ¿Cuál sería, digamos, el camino o la ruta? A sabiendas de que muchas de estas consultas han tenido Una gran participación de la población Le han dicho, no, digamos, a diferentes procesos extractivos Pero los diferentes ministros de Hacienda, de Minas Dicen que estas decisiones no son vinculantes En ese sentido, ¿qué se podría hacer? En tanto que creo que es un contrasentido entre lo que está en la constitución Y entre lo que actúan los ciudadanos Muchas gracias Bueno Nosotros Y nosotras como organización en proceso de reincorporación Tenemos como un reto Y va en dos sentidos Uno, por supuesto, que es hacia el interior Y tiene que ver con nuestros territorios Y los lugares donde nos estamos pues como apostando Desde donde partir ese proceso de, entre comillas, reincorporación Como si hubiésemos estado por fuera de la sociedad Que pues no es así, ¿cierto? Pero, por supuesto, va en esos dos sentidos Uno, en la estrategia que tiene que ver con la implementación del acuerdo en los territorios Que implica todos los obstáculos legales Y la voluntad política del establecimiento Que eso nosotros y nosotras ya tenemos la claridad política Que eso es, hace parte de la lucha política Y de la construcción y fortalecimiento de un proceso organizativo Donde nosotros y nosotras simplemente somos un actor dentro de todo el tejido Que hay en los territorios Decía yo que son herramientas Y tú nos pones en una alerta Que es la alerta que existe en toda la nación Como esas herramientas jurídicas no garantizan Realmente ni resuelven estructuramente el problema Por lo tanto, no va En la primera fase no va a resolver el conflicto ¿Cierto? Y mucho menos el conflicto ambiental Que corresponde a intereses De contexto mundial Y de un contexto del modelo de desarrollo capitalista Pero sí creo y le estamos apostando Que los tejidos y los tejidos de fortalecimiento Y de reconstrucción social Nos permiten garantizar No sólo desde los mecanismos de participación legal Sino también los que culturalmente Históricamente han tejido Las comunidades en los territorios Definitivamente no hay otra opción Y tenemos que ser muy creativos Porque lo que estamos observando en los territorios Es que se sigue con la guerra sucia Así que la única forma de salvaguardar Una propuesta de construcción política y ética La defensa de la vida Realmente va a tener que ser Repensarnos la construcción del tejido social Y cómo entre todos y todas Vamos a salvaguardar eso Consideramos en varios de los escenarios de pedagogía Nos han dicho Que donde ha salido la guerrilla Ha llegado el paramilitarismo Que donde salió la guerrilla Resulta que está ahora el corredor Pues deshabitado y a merced de Realmente ahora es el momento En que la sociedad tiene que responder Una pregunta y es ¿Cuál es el papel de cada uno y cada una Como ciudadanía en este compromiso De construcción social? Estamos de acuerdo en que es necesario Cambiar las formas violentas de resolver los conflictos Pero sí es necesario reinventarnos las formas Para resolver los conflictos Que son estructurales Y que requieren de la participación de todos y todas Hasta hace muy poco Y las insurgencias representan El salvaguarda Dijo un compañero Es que parecíamos los guardabosques Y realmente eso es una Eso tiene que ser un Caramba, eso tiene que ser una pregunta para la sociedad O sea, estamos exigiendo el abandonar Nos exigieron la dejación de las armas Como si fuese el fin del conflicto Ahora que se dejaron las armas Y que la otra insurgencia está en proceso Precisamente de llegar a un acuerdo Entonces, ¿qué es lo que vamos a construir Todos y todas como sociedad En el planteamiento de construir propuestas Que realmente salvaguarden La vida y la protección de los recursos Pero también de De un modelo de sociedad distinta A la que se ha impuesto desde siempre Creo lo mismo Creo que tenemos una gran pregunta Nosotros y nosotras Por supuesto Más inmersos en la escuela De la vida misma Y de los territorios Hemos tejido frente a una escuela También del campesinado Y de la construcción de propuestas Diversas Y vamos a tener que reinventarnos Muchas cosas Los planes de desarrollo territorial Y nosotros ni siquiera sabemos Conocemos cómo funciona eso Hemos Dijo alguien que nos estábamos Alfabetizando Para hacer parte nuevamente Para hacer parte de las instituciones Nuevamente Y créanme que eso es Realmente es un No es solamente un reto Sino que es una Es una Realmente es una apuesta Porque lo que hay no sirve Y lo que sirve Pues hay que apropiárnoslo Y tomárnoslo Pero ya no lo podemos hacer Como lo veníamos haciendo Entonces ¿Cómo lo vamos a hacer? Es la pregunta Pero es una pregunta Que se debe hacer No sólo las insurgencias Que estamos en proceso Sino que Tiene que ser una respuesta Construida entre todos y todas En el territorio Estamos apostándole A esa construcción Y se está haciendo A través de mecanismos legales Como las veedurías ciudadanas Como fortalecimiento De De las juntas de acción Como la transformación E invención De nuevas formas Realmente Es una apuesta muy grande Ha sido muy intenso Y en doble sentido Porque tenemos que hacerlo Hacia el interior De la organización Como en la apuesta De construcción De un modelo de sociedad Desde nosotros mismos Pero con Con la sociedad Que está Que siempre estaba En nuestro tejido Y en nuestro entorno Y eso vincula También a la Vincula por supuesto Nuestro entorno Porque de una u otra forma Donde estamos No hay agua Donde estamos No tenemos acceso A la tierra Donde estamos Estamos rodeados Y rodeadas por Grupos al margen De la ley Que persisten En la En el ejercicio De la violencia Para defender De los intereses De otros Y de otras Así que La propuesta Es Cada zona Está en La construcción De un modelo De incidencia Territorial Que va a tener Que reinventarse Desde las instituciones Mismas Hemos tenido Reuniones Con los alcaldes Con los gobernadores Y nos han dicho No Ustedes tienen que Apostarle Igual que todo el ciudadano Ustedes se tienen Que morir Igual que todos Con las EPS Ustedes tienen que Sufrir también Lo que sufre Todo el mundo Así nos han respondido Nos han dicho Nosotros somos Gobernación Pero no contamos Con dinero Así que ¿Cómo se atreven A hablarnos De incidencia En los planes De desarrollo? Cuando ustedes Busquen la transformación Del presupuesto Y el modelo fiscal Entonces hablamos Así nos dijo El gobernador Del Tolima Nosotros dijimos Aquí por supuesto Seguimos con un enemigo Nosotros le llamamos Un enemigo de clase Por supuesto Que son los obstáculos Reales De un proceso De acuerdo Que se hace En medio De un modelo Que sigue siendo El mismo Pero es una apuesta A la que leemos A la que nos hemos sumado Y la que hemos Asumido conscientemente Y la lucha política Continúa En cuanto a la Segunda pregunta Definitivamente La movilización Definitivamente La organización Y el tejido Sin importar Las creencias Ni las diferencias Ideológicas Ni el color Ni mucho menos Lo que hemos Vivenciado En estos pocos meses De acercamiento A muchos escenarios Donde antes No podíamos estar Es que es posible La articulación La coordinación La organización Y el tejido Lo hemos logrado En muy pequeño En un pequeño Realmente Sector Pero consideramos Que eso es suficiente Para considerar Que sí es posible Sí es posible Porque antes No hubiésemos podido Escucharte Antes no hubiésemos Podido plantear La necesidad De que bueno Que hacemos Que hagamos algo Porque definitivamente En el territorio Tenemos el Sumapaz Donde estamos Nosotros Está el Sumapaz Y hay un tejido Importantísimo Que nos está Nos está Afortunadamente Retando A asumir Compromisos De trabajar De manera Conjunta Y mancomunada Para lograr Lo que sabemos Que va a ser Muy difícil Porque es Arrebatarles Desde los territorios Los escenarios Donde ellos Quieren Llegar Con sus capitales Privados Y la institución Se ha convertido En una talanquera Para eso Entonces Realmente Es Sin armas Es un escenario Muy diferente Estamos En ese Nuevo escenario De aprendizaje Y Es ahí Donde Este escenario Cumple un papel Protagónico Y estratégico Porque lo que nosotros No sabemos Lo saben ustedes Y lo que nosotros Hemos vivido No lo han vivido Ustedes Así que Es importante Y fundamental Desde ahora Realmente Articularnos Trabajar De manera Conjunta Pensarnos Y reinventarnos Esas formas De hacerlo Y los observatorios Como el que plantea La profe Y como el que tienen Ustedes acá Y como las prácticas De educación Popular Que se Que se están gestando Y todos esos procesos De transformación Pedagógica Para nosotros Y nosotras Es fundamental Porque es estrategia En el que hacer Y en la acción Contundente En el día a día En los territorios Y es ahí Donde hemos visto Que se ven Los cambios Pareciera que no son Grandes Nosotros estuvimos En Les contaba La experiencia De la Descontaminación Pareciera algo Pequeñito Pero significó Para nosotros Y nosotras Algo muy importante Porque de ahí Nos llevó A una propuesta Más gigante Que tiene que ver Con el Sumapaz Y tiene que ver Con el tejido El Sumapaz Fue un territorio Fue nuestra casa Durante muchos años Fue Quien nos enseñó Y nos preservó La vida Y también fue Víctima De esta guerra Y en esa medida Estamos también Endeudados Porque los Y las sobrevivientes De esta guerra Estamos endeudados Porque le demos La vida Muchos y muchas A esa naturaleza Que nos preservó Muchos compañeros Y compañeras Sobrevivieron A la guerra Aguantaron hambre Porque pudieron Esconderse Debajo de los chuquios Debajo de un tronco De un árbol Porque se enterraron Dentro de la tierra Y solo salieron Cuando fue posible salir Así que nosotros Y nosotras Realmente estamos Endeudados Indeudadas Con Y sabemos La importancia Que implica Devolverle Lo que Lo que Lo que tanto Nos ha Nos ha dado Y es fundamental Reiterar Que el acuerdo Está en letras En papel Pero la única Forma de garantizar Que eso se dé Es el proceso De abrazar Rodear Los acuerdos Y precisamente De inventarnos Acciones contundentes De movilización Activa Proactiva Pero sobre todo Creativa En los territorios Y donde quiera Que estemos Bueno yo Agregando a toda Esa respuesta Tan emotiva Que daba Valentina Y pues tan Inspiradora Voy a tratar De responder A las dos Preguntas En una Sola Construcción El problema De las consultas O el problema De lo que Un territorio Quiere para sí Y lo que La nación Casi que le está Imponiendo Y más allá De la nación Parte por conciliar El ordenamiento Territorial Pero también El ordenamiento Ambiental En lo nacional En lo local Y en lo regional Y es que Los municipios Son dueños Del suelo Pero la nación Es dueña Del subsuelo Donde está El petróleo Por ejemplo Entonces La constitución No es que se viole La constitución Cuando se dice Que una consulta Popular No tiene Pues toda La implicación Legal que nosotros Esperamos Simplemente Lo que eso Expresa Es una contradicción En sí misma Contenida En la constitución Y bueno Ante eso ¿Cuál es el camino? Pues acá Además de Reconocer O conciliar Esas escalas De ordenamiento Reconocer Quienes son los actores En el territorio Pues nos implica A todos Los que estamos En ese territorio Tal vez nosotros Acá En esta gran ciudad Que nos También nos transforma En seres arrogantes Tenemos mayor dificultad De verlo así Pero en otros territorios Pasa por No renunciar A los irrenunciables Como diría El profe Wilshel Chaus Y es No renunciar La posibilidad De que exista Agua potable Y de dónde viene Esa agua potable Ya casi que es privada O casi que Está avanzando Hacia que Actores Que ni siquiera Son nacionales La distribuyan O la provean En las zonas También reconocer Que necesitamos Seguridad energética Pero no En exceso Sino lo necesario Que nuestros territorios Tienen que avanzar Hacia la soberanía alimentaria ¿Sí? Que tienen que además Tener Una Reglamentación política En las instituciones Coherente Y que sea dinámica Para poder transformarse A esa realidad Que cambia Casi que A diario Es una realidad Que es más allá De dinámica Es de verdad Que convulsionada Por muchas cosas Y así mismo Debería haber Una institución No tan paquidérmica Un poquito más flexible Entonces pasa Porque todo eso Que está en el territorio Sea para nosotros Construirlo ¿Sí? Que no renunciemos A lo que Un territorio seguro De ofrecer Y seguro No solamente Porque no hayan ladrones ¿Sí? O porque no hayan grupos Al margen No, seguro Es porque de verdad Nos permita la vida Ese es el problema Tratar de también Transformar esas visiones Esas nociones De seguridad Que tenemos Entonces yo La respuesta Que podría dar Tampoco tengo Las fórmulas Ojalá Aquí viesen Fórmulas mágicas ¿Sí? Y donde viesen Fórmulas mágicas Pues todos nos Pondríamos a replicarla Porque se trata Aquí de salvar la vida ¿Sí? Ya lo decía también La profe de la entrada Si el gobierno No negoció El modelo En un momento Dado la naturaleza No humana Le va a hacer negociar El modelo Como sea Ese es el debate Entonces Quiero terminar Diciendo que esta es Una crisis No solamente En lo ecológico Sino ambiental En todo el sentido De la palabra Que les expresaba Hace un rato Es ambiental Porque lo ecológico Se deteriora Porque lo político Está deteriorado Porque lo económico Está deteriorado Las condiciones De dignidad Están deterioradas Todo está deteriorado En estos sistemas Sociales Que nos hemos inventado Entonces vale la pena Ya con creatividad Avancear hacia otros ¿Sí? Pero quizás Yo creo que la solución Reside en algo Que ustedes Nos están enseñando Y es la fuerza En la unidad De la colectividad Eso no lo tenemos Acá en las ciudades En otros contextos Entonces Solamente entendiendo Que ante problemas Colectivos Soluciones colectivas Pues va a ser Importante Y yo pues Dejaría por ahí Diciendo que también Se avecina Esa promulgación De un decreto O de Una Modificación Normativa Donde se le quite El peso Vinculante A las consultas No es ni siquiera Ya un tema De debate Es que ya Institucionalmente Se le va a quitar El peso A las consultas Hacia eso Va a avanzar Este régimen Entonces Ya cierro diciendo Que quizás Acá también Se trate De decisiones Electorales Y esto parece Como que Uy que miedo Que está hablando De esto No Se avecina Una elección Presidencial Se avecinan Elecciones Que van De personas Que van a definir Que se hace En los territorios Entonces También hay que Pensarlo con seriedad Si No porque es que Estos de tales Familias O tales años Han hecho Y deshecho No Yo también Como ciudadano A través de ese voto Que legitimidad Les doy Y les quito Quiero Quitarme El sombrero Del abuelo Para serenar La mente Desde Lo que efectivamente También soy Si el cemento Nos invade Invadamos Al cemento No es lo mismo Seguridad Alimentaria Que soberanía Alimentaria Si es un delito Poseer Reproducir Y compartir Semillas Nativas Convertamos Este país En un país De delincuentes Y que ellos Se vayan Como un santo Soberanía Alimentaria Sin agua No hay vida Transformación De la vida Cotidiana Como Como Lo que como 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 llega el agua A mi casa Y como sale Conciencia Ambiental No Al consumo De plásticos No Al consumo De icopor Que es un atentado Criminal Contra la capa De ozono No Al consumismo No traguen Tero compañero Lea Analice Comida Chatarra Trajeron Hoy muchos No traguen Tero Revise Vida Cotidiana Cierro Desde Desde las Lógicas Occidentales Hay que Buscar Por Distintas Vías Que la Naturaleza Sea sujeto De derechos A través De que Las consultas Las listas La naturaleza Sujeto De derechos Porque Los deberes Ya los ha Cumplido Toda la Naturaleza Naturaleza Sujeto De derechos Los derechos Del agua Rafael Colmenares Se fue De este mundo Pero fue Compañero De estudios Mío El referendo Por el agua Hay que Copar Los territorios Hay que Marchar Compañeros Y marchar Patrióticamente Como lo estamos Haciendo Por la Defensa De lo Público Con esto Termino Compañeros Gracias Bueno Entonces Muchas gracias A Estefanía Valentina Gracias A ustedes También Sé que Está Haciendo Calor Aquí Adentro Y La jornada Ha sido Larga Entonces Yo les Pido El favor Que Vamos A tomarnos 15 Minutos De receso Estamos Un poco Corridos En la Agenda Entonces Les voy A pedir Que Por favor Pues Salgan Se despejen Es decir En las Piernas En la Parte De Abajo Están Los Baños Aquí Afuera Está El Compartir Que Trajeron Algunos Compañeros Y Bueno Entonces 15 Minuticos Mientras Organizamos El Espacio Para El Taller Entonces Gracias Y Nos Vemos En Un Ratico También Vengo De La Localidad De Bosa Hago Rap Desde Hace Algunos Años Y Pues Nada Ojalá Lo Que Les Traigo Complemente Un Poquito Lo Que Ustedes Están Haciendo Hoy Fue Bastante Interesante Pasar Así Por Varios Círculos Y Pillar Lo Que La Gente Piensa Las Grandes Experiencias Que Tienen Para Compartir Hijo De Madre Y Pues Nada Ojalá Les Trame Yo Hace Un Tiempo Entendí Que La Música Es Esa Coordinación Entre Ruidos Y Silencios Eso Es Mi Show Son Cuatro Silencios Son Tres Ruidos Son Tres Canciones Con Beat Cuatro Aportes Así Así Como Acapella Ahí Les Va La Mano Muy Bien Cójanlos Cójanlos Esos Son Los Marihuanes Bueno Esos Son Cójanlos Muchos Raperos Hay Mucha banda Raperas Pero Muy Pocos Entran A Las Universidades Y Muchísimos Menos Entran A Las Públicas Si Dentro De La Escena Rap Porque Más Que Ser Un Movimiento Somos Una Escena Hay Una Cantidad De Falencias Este Tema Lo Compuse Pensando En Esas Entonces Esto Se llama Lo Que Veo En La Tarima Dice Así Esto Acapella Desde Este Punto Puedo Ver A tantos Que Como Yo Están En Proceso Pero El Peso De Sus Excesos Les Niega Paso Al Progreso Por Eso En Vida Confundidos Se Aferraron Al Placer De Los Sentidos Y Entre Planos Bajos Los Veo Purgar Sus Penas Poniéndose Pesos Extras Por Unificarse A Ellas Los Veo Pelear Los Veo Gritar Y Atribularse Los Veo Tragar Sin Masticar Los Veo Odiar Y Envenenarse Los Veo Pudrirse En La Inconciencia En La Que Desean Morir Los Veo Dejar Su Peñor Riega Un Veneno Veo Grandes Y Pequeños Medianos Humanos Entre Trances Psicotrópicos Admirarse Al Escuchar Mis Despojos Psicológicos Veo Huecos Cascarones Mostrándome Con Acciones Que No Son Lo Que Aparentan Que Se Buscan No Se Encuentran Por Eso Siempre Exageran Con Su Falsa Vestimenta Veo Rostros Estresados De Monstruos Que Maniatados Solo Buscan Otros Bits Con Lo Suficiente De Algo Que Los Haga Ser Feliz Veo Masas Fumadoras Que Pueden Durar Mil Horas Sin Entender Lo Que Lloras Pues Tirarle Pan Un Púlpito Que Solo Busca Boronas Es Apuñalarse En Público Pero Desangrarse A Solas Veo Olas Y Chiflidos De Raperos Confundidos Que Solo Emiten Sonidos Cuando Así Se Les Ordena Veo Las Penas De Un Sistema Reflejadas En La Escena Veo Hordas De Delincuentes Que Podrían Ser Diferentes Pero Ya Se Conformaron Con Gritar Cuando Otro Grita Y Aplaudir Cuando Otro Aplaude Porque Así Se Lo Enseñaron Amado Rap Que Dios Yuc Ya Es Como En Unión Con Dios Aunque No Soy De Ninguna Religión Me Considero Una Persona Profundamente Espiritual Espero Que Este Tema Les Llegue Se Llama Libertad Del Alma Bien 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 Routinarios Ejercicios Que La Sociedad Practica Ya Si aún Tiene El Hogar O Actitudes Que Replica La Ignorancia Desangrada Que Felizmente Se Agobia Cada Día Envenenada Lastimada En Babilonia Y Si La Historia Continúa Siendo Igual Espero Que No Pregunten Cuál Será Nuestro Final Si Al Final De Cada Día Solo Hemos Envejecido Pues De Las Lecciones Dadas Ninguna Hemos Aprendido Porque Libertad Del Alma Solo Se Podrá Alcanzar Cuando Del Sueño Moderno Quieras Despertar Automático Es El Acto Con El Que El Hombre Reacciona Y Minúsculo El Instante Que El Mismo Lo Reflexiona Desconfianza Que Ya Ya Sido Testigo De Gente Que No Funciona Si No Hay Un Premio Un Castigo Atónito He Quedado Pues Al Diario Los Observo Ver Gente Que Actúa Bien Por Evitar Ir Al Infierno No Se Estarás Pensando Este Loco Me Conoce Pero Te Cuento Un Secreto También Escucho Esas Voces Inculcadas En Mi Mente Por Un Mundo Conductista Silenciadas Al Transmito No Como Un Erudito Sino Como Un Instrumento Trayendo A ti Lo Bendito Y Repito Lo Dicho En Mis Escritos Que El Poder Más Grande Y Saberes Infinitos Se En En Un Plano Espiritual Pero Hay Siete Escalones Para Poderlo Alcanzar El Primero En El Chip Incorporado Los Instintos Que Siempre Nos Han Guiado El Segundo El Que Hizo Esta Canción Punto Más Alto Del Planeta En General Es El Cuarto Donde Empieza Lo Importante La Intuición Y La Empatía Las Considero Todo Un Arte En El Quinto Conocer Toda Virtud Pues Conocernos Hace Libres Libres De Esta Esclavitud Casi Que En Forma Didáctica Pues El Sexto Son Virtudes Pero De Manera Práctica El Séptimo Ya Pa Finalizar Es El Último Peldario Es El De Realizar La Máxima Meta O Sueño Que No Nació En Una Almohada La Calma Iluminación La Vax El Nirvana La Total Evolución En Total Realización Pues Quien Tome Decisión De Buscar Entre La Luz Sabrá Que Esto Es Lo Nuestro Es El Único Sandero Del Que Aspira Ser Maestro Son Los Pasos A Seguir De Un Mismo Sendero El Del Guerrero Del Mago Del Rapero Hércules En Capricornio Dominando Al Cáncer Vero Adquiriendo Voluntad Que Disciplina Al Apetito Haciendo Que Mis Virtudes Se Conviertan En Mi Rito Delitando Mis Pulmones Con La Esencia Sagrada Que Fue Soplar En Mis Narices Controlando Situaciones Transmutando Sus Matices Limpiando Purificando Cada Espacio De Mi Cuerpo Abandonando De Mi Dieta Todo Lo Que Ya Está Muerto Transformando Ejecución Todo Lo Que Era Vagar Pues Horizontal Está Mi Templo Solo Para Descansar Aprovechando Las Peleas Para Forjar La Paciencia Respirando Comiendo Durmiendo Pero A Conciencia Bueno Bueno Con un Profe Que También Es Profe De Ustedes No Les Voy a Decir Cómo Se Llamas Pero El Apellido Es Pinto Todo Mi Proceso Metafísico Arranca Con El Hombre Pero Mi Proceso Político En El Mismo Colegio Arranca Con La Objeción De Conciencia Al Servicio Militar Obligatorio Y Es En Es Entonces Entendí Que Hacer Memoria Es La Mejor Herramienta Para Que Los Problemas No Se Repitan Entonces Empecé A Crear Historias Con Respecto A La Guerra Uy Panita Muchísimas Gracias Primera Historia Dice Así Dos PM Tres De Enero En La Inmensa Bogotá Dando El Bote A La UPC Un Muchacho Tranquilo Va Feliz Y Dichoso Estrenando Sus Dieciocho Pero La Razón De Su Alegría Segundos Después Sería Visto Como Una Condena Pues La Deuda Con La Patria Lo Encontró En Un Callejón Muchacho Los Papeles No Tengo Para El Camión Velos Lo Dirigieron Al Distrito Militar El Aún No Lo Sabía Su Futuro Acaba Acá Enlistado Para La Guerra El Loco Salió Remiso A Dar Bala Pal Monte A ver Si Cogemos Juicio Entrene Hasta El Despen Que Maltrato Y Poco Alimento Se Supone Lo Entrenan Para El Enfrentamiento Después De Un Par De Meses Parece Estar Preparado Lo Mandan A La Guerra Armado Y Asustado En Medio Del Combate Un Silencio Lo Inunda Una Bala Perdida Se Estrella En Su Columna Sentado En Una Silla Ve La Vida En Tono Gris Y Una Medalla Brilla Héroe De Nuestro País Muchas Yo Estoy Convencido De Que La Vida Es Una Gran Lucha Pero Somos Microcosmos Y Macrocosmos Hay Luchas Internas Y Hay Luchas Externas Considero Que Esas Luchas Externas Son El Resultado De Muchas Luchas Internas Algunas De Mis Canciones Van A Reflejar Esas Luchas Internas Y Otras Son Como Un Incentivo Para Que Todos Luchemos Así Hacia Afuera Estas De Esas Hijo De Más No Se Si Alguien Conoce La Creciente Popular Y Conoce La Red Cultural Itoco La Gente La En Catacó Acá Hace Ese Pisto Ah Bueno Nosotros Pensamos Decimos Y Hacemos Cosas Muy Diferentes Dice Así Quiero Dar Un Salud Y Reconocimiento A Lan En Catacó A Clan Camelladores Insaciables De un Rap Real En Defensa De lo Que Siempre Ha Sido Nuestro A La Mano El Arquitecto Que Puso En Mi Lo Que Hoy En Rap En Rap A Todo Aquel Que Escuche Entienda Y Genere Acción Esto Es Incoherencias Incoherente Es El amor Que Golpea Maltrata Grita Arrebata La Vida De Esa Mujer Que Constantemente Ataca Está Siempre El Que Se Miente Y Dice Y Jura En Su Mente Que La Culpa De Lo Que Pasa La Tiene La Otra Gente Incoherente Es Buscar Cambio Sin Acción Tomar O Intentar Dominar Sin Conocerse En Esencia Hablar De Paz Practicando Solamente La Violencia Patético Encerrarse En Redes Que Atrapan Humanos Falso Albedrime Vivir Con Formismo De Mundanos Polvo Y En Todo Resultado Nota Caída Del Dado Rito Al Estusios Pagano Dejaron Vasas Las Manos En Vidas Coleras Rabia Foy Entre Iguales Hermanos Incoherente La Escuela Que Alecciona Competir Nunca Enseña Convivir Ni El Echo De Compartir Es Más La Ley Del Embudo Incoherente Matarse Por Un Color Un Escudo Erra El Que Entre Pantallas Pilla Campales Batallas Que Se Libran En La Plaza Y A Jóvenes Estudiantes Nos Ven Como Amenazas Claro Porque Como Adultos Saben Lo Que Les Conviene Pero Porque Se Los Dijo Caracolo RCN Irónico El Maltrato Dirigido A Mamá Estúpido El Que Contamina Su Casa Y La Matará Incoherente Quien Quiere Mover Montañas Sin Fe Incongruente Fue Agroingreso Seguro Y Ahora Es El TLC O El Que Dice Y Asegura También Grita Con Dura Que Debajo De Su Techo Mentira No Habrá Ni Una Y Aunque Fue Puta Y Lógico Es Pensar Que Después Ya Sigas Votar O Por Un Tamal Vender Tu Alma A Lucifer Vistiendo Traje Y Corbata Estando En La Presidencia No Será Toda Una Rata Inconexo El Pensamiento De Aquel Loco Gobernante Que Ve En Nuestra Colombia En Bruto Un Gran Diamante Una Reserva De Oro Para El Lucro Personal Incoherente El Fascismo O Segregación Racial Ecocentrismo En Un Mundo Completamente Plural Incoherente Es El Hambre En La Montaño Llanura Mientras Señores Feudales Mueren Pero De Llenura Terratenientes Que Sufren Solo De Indigestión Triste Rutina Continua Maldición De Una Nación Incoherente Sentirse Como Todo Un Patriota Porque Ponte Coterráne Nos Mueven Muy Bien La Pelota Incoherente Es Decir El Rap Mi Vida Mi Lema Sin Entender Bien La Letra Aunque Este En A No Es El Monopolio Atro Es La Ironía Del Que No Creen Utopía O El Que Entre Drogas Intenta Buscar Salir De Problemas Pues He Visto A Doctores Volverse Almas En Pena Incoherente Es Vivir En El Futuro Pasado Siempre Enredado En Un Sueño O Repetir Con Tus Hijos Lo Que Te Hacían De Pequeño Pero Lo Más Incoherente Sería Pese A Ser Conciencia Nos Permitamos Seguir Cayendo En Incoherencias Mortales Esperando A Que Las Pisen Artesanal Póliza Rural De Los Capos De La Coca Y Verdugas Silenciosas Del Que En Un Descuido La Toca Triste Pero Cosas Como Estas Atacaron A Joaquín Poniéndole A Sus Sueños Salud Y Confianza Fin No Salga Amado Mío Porque Ve Aquí Hace Un Rato El Territorio Y Lo Disputan Los Guerrillos Y Paracos Tranquila Mija Que Tengo Que Rondar Y Por Unos Maleantes No Me Voy A Intimidar Esta Cortante Frase Cierra La Conversación Pues La Siguiente Escena La Más Cruda Situación Paso Por Paso Llega La Satisfacción Del Siguiente Al Organismo Mientras pone en marcha el hechizo mecanismo Ruido que aturde y ensordece Sin nada que hacer Pese lo que pese Fuego y excremento Que desde el infierno avanza Pues el terrible estallido a siete metros Lo lanza Al aterrizar en tierra Un cosquilleo en la rodilla Lo despierta de ese sueño Haciéndolo una pesadilla Dice Virgen Santa Luego se queda inmutado Atónito el estado al verse ahora mutilado Grita y desmaya de dolor Luego de unos segundos suena el grito de terror De la mujer que advertía Y al parecer no mentía Que esa tierra era disputa en la guerra de poder De unos pocos desgraciados Que han querido mantener Y aunque no hay pan para comer Ni agua para beber Siempre estará el armamento Para así poder vencer En las guerras y batallas Inventadas por canallas Que sostienen el sistema Donde filosofio lemas Cada quien siga su rumbo Y sobrevivir como sea es necesario Pues este drama diario Ha convertido al ser humano En víctima Y victimario Ahí se acabó Muchísimas gracias gente bonita Nos veremos en otra ocasión Bueno gracias Víctor Ahora vamos a hacer La última parte de la actividad Que es el collage Entonces van a recibir Por cada grupo los materiales Que son unas cartulinas La idea es que también Les vamos a brindar Unos materiales básicos Como es colbón y colores Para que ustedes plasmen ahí En este collage Las preguntitas que están Puestas en la cartulina Música 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 Gracias.